Intro, dos, tres, cuatro Verso, dos, tres, cuatro Un punto oscurece, y el miedo crece Escucharé tu voz Si mi esperanza y fe se acaba En sus fuerzas dulces Precoro, dos, tres, cuatro Coro, dos, tres, cuatro Intervenido, dos, tres, cuatro Verso, dos, tres, cuatro Recuro, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Intervenido, dos, tres, cuatro Intervenido, dos, tres, cuatro Intervenido, dos, tres, cuatro Intervenido, dos, tres, cuatro Coro suave, dos, tres, cuatro Corte, dos, tres, cuatro Coro, dos, tres, cuatro Coro suave, dos, tres, cuatro Coro suave, dos, tres, cuatro Coro suave, dos, tres, cuatro